Bueno, vamos a cambiar de tema y tenemos que hablar de otro tema que ayer ocupó buena parte también de este espacio y de los noticieros en general. Tiene que ver con el crimen brutal de este ingeniero civil en pleno Palermo. Arrancamos el noticiero escuchando el testimonio del hermano. Es la primera vez que se escucha directamente con detalles sobre qué fue lo que podría haber pasado. Pero se busca el hombre de buzo rojo. ¿Quién es el hombre de buzo rojo, Sebastián? Bueno, Sandra, Fede, buenas tardes. Ahora sí, con el paso de las horas hay más imágenes, ¿no? Hay imágenes de cámaras de seguridad que ya no son aquellas que solamente veíamos ayer, por supuesto, no solo de la heladería de la avenida Libertador y la Finur, sino ya más en el fondo, más yendo. Por supuesto, siempre siguiendo esa línea por el parque 3 de febrero, donde en el medio se encontró ese cuchillo que todavía sigue siendo analizada, esa mancha, si realmente es una mancha hemática y corresponde con el homicidio. Por supuesto, hay otras cámaras de seguridad del otro lado que coinciden, además, la zona de esas cámaras con el lugar desde donde llamó la primera persona que se comunica con la justicia. Hay alguien que no es de la heladería que llama al 911, que ve una situación, que ve una agresión y que ve al agredido, así es textual, caminando, justamente la víctima, Mariano, caminando hacia la heladería. Bueno, ese hombre con esas características que recién decías, de color rojo, es esa persona que no se la puede identificar todavía, sería el agresor. Es una persona que, por la calidad de la imagen, no se la puede determinar bien las características físicas, pero que en principio tal vez no corresponderían muy en potencial todo esto a una persona en situación de calle. No se descarta esto tampoco. ¿Y por qué venimos a hablar de esto de una persona en situación de calle o similar? Porque ayer, recordemos, Lenita, la perra de la División Perros de la Ciudad, que detectaba con su olfato, después de tomar el registro, después de olfatear la remera de la víctima, llegaba a una frazada que estaba a unos 250 metros aproximadamente de la heladería. Una frazada que, cuyo dueño, o la persona que estuvo con esa frazada, es la persona, por transferencia es esto, que tuvo contacto en las últimas horas con Mariano, con la víctima. Entonces, si hay que pensar eso, hay que pensar posiblemente en un forcejeo, por lo menos en un momento de ataque, contacto cuerpo a cuerpo. Bueno, todavía falta confirmar todo esto. Entonces, por un lado, una frazada. Están viendo de quién se trata, que sería de la persona que estuvo el último contacto, por lo menos, con la víctima. Por otro lado, esas cámaras de seguridad, estas características, que todavía no son muchas, muy nebulosa, esa imagen todavía no está clara. Y después, bueno, el resto de los testimonios, de las personas que pudieron haber visto a alguien en el antes y después del ataque. Por ejemplo, en la fuga. Para un lado, hay que imaginarse esto. Para un lado, la víctima, hacia Avenida del Libertador. Para el otro lado, hacia Berro, hacia Figueroa Alcorta, el atacante. En el medio, todavía el misterio y la gran cantidad de preguntas que todavía no tienen respuesta. ¿Quién es el asesino? Gracias, Seba.